A continuación le detallamos un bloque de denuncias a solicitud de nuestros televidentes. Preocupados y enfadados se encuentran los vecinos de la colonia 3 de Mayo y denuncian a la señora solamente identificada como Alba. Señalan que está construyendo un muro a la orilla de la quebrada más conocida como El Sapo y esta viene a repercutir aún más en tiempos de invierno, ya que el espacio entre las viviendas y la quebrada quedó más angosta. Y aducen que le han hecho el llamado a las autoridades de la alcaldía municipal, pero poco les interesa. Una señora vecina de nosotros está haciendo un muro en medio de la quebrada y la quebrada está bien pequeñita. Ella la tiene bien pequeñita porque ha construido casas y todo. Entonces de ahí el peligro es para nosotras porque la vamos a jugar. Estamos cansados de llamar a la alcaldía. Estábamos un beso y ya señora su denuncia está puesta. En cartaldía. Dígame, y yo tengo mi casita. Dígame, y qué es lo que puede suceder con un buen aguacero que se llene esa quebrada que lo han visto ustedes como. Aquí han muerto un montón de personas. Y entonces ella será que quiere que nosotros los muramos. Si nosotros lo que queremos, que ella no construya y no construya. En la calle del telégrafo, exactamente en la salida del parqueo de la Secretaría de Salud, a unos pocos metros de llegar a la capital, le hacen un llamado a la escuadrilla del Servicio Nacional de Acuaductos y Alcantarillado SANA, debido a que ya no soportan el valor de unas aguas negras que salen de una alcantarilla desde hace aproximadamente unos dos meses. Pero se le han pedido las autoridades del SANA y no han podido venir. Por medio de ustedes, pues tal vez los vienen a ayudar o arreglarlos ahí, que no se aguante el tujo. A la gente que pasa, pues, lo critican a uno. Recuerda que tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con la edición de Danilo Rosado. Las imágenes de Alejandro Irias les informó Jocelyn Flores. Denuncias.